Hola, soy Ño Gonandía, soy investigador de ASTi y os voy a contar en qué consiste el mercado de atunes. Bueno, pues para realizar una correcta gestión y una explotación sostenible de los recursos pesqueros, pues es necesario conocer la biología de las especies que estamos explotando. Dentro de las características que se estudian tenemos la reproducción, el crecimiento, la alimentación, las enfermedades que tienen, la mortalidad natural, la mortalidad por pesca, cuántos son adultos, cuántos son juveniles, cuántos son machos, cuántos son hembras. Bueno, pues en el caso de los atunes, como son especies altamente migratorias, pues una de las técnicas que utilizamos para conocer el crecimiento y la migración de estos animales es el mercado. Los atunes tienen una forma fusiforme, como de torpedo, pueden plegar todas sus aletas pegadas al cuerpo y tienen una piel muy resbaladiza y eso les hace que puedan nadar distancias muy largas. Los atunes hacen migraciones transoceánicas, cruzan los océanos de lado a lado y hay varias técnicas de marcado. Por un lado tenemos el marcado convencional, que consiste en poner una marca de estas que tiene una numeración y se pone, se le clava aquí en el lomo al atún. De esta manera lo tenemos identificado y el día que lo pescamos, anotamos dónde lo hemos pescado, cuánto medía y cuál era el número de su marca. De esa manera, cuando hay una recaptura, pues podemos estimar de dónde a dónde se ha movido y cuánto ha crecido ese atún. Pero hay marcas que también son más sofisticadas y nos pueden dar más información. Y este es el caso de las marcas electrónicas. Tenemos dos tipos. Estas son las marcas archivo. Estas marcas tienen un sensor de luz aquí en la punta, tienen un sensor de presión, otro de temperatura y un reloj. Y estas, para esto tenemos que hacerle cirugía al atún y metérselas en la cavidad ventral y luego liberarlo. Tenemos otro tipo de marcas electrónicas, que estas se utilizan en atunes grandes, porque son bastante grandes y entonces estas las utilizamos en atunes a partir de 30 kilos. Estas marcas, al igual que las convencionales, se le clavan en la segunda aleta dorsal y tienen los mismos sensores que las otras marcas. Con la diferencia de que tiene un mecanismo de suelta que la marca se programa para que al de un año se suelte del pez y entonces se suelta por aquí, sube a la superficie y todos los datos que ha registrado los manda un satélite. De esta manera no tenemos que recapturar el pez para obtener la información. Gracias. En Asti hemos marcado el pez para obtener el pez para obtener el pez para obtener el pez. He marcado atunes prácticamente por todos los océanos y ahora os dejo con unos vídeos de las campañas que hemos hecho en el mar marcando estos animales. Adiós. 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 Adiós.